Muy buenas noches, amigos de Café Electoral. Hoy día estamos con té electoral. Muy bien. Vamos a conversar ahora con el candidato Eduard Suaquita Gutiérrez. Él postula por la agrupación Arequipa Avancemos al distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Otro invitado que teníamos hoy todavía no ha llegado, así que vamos a ir conversando con Eduard. Él ya ha sido regidor en el distrito de Bustamante y Rivero en el periodo 2011 al 2014, invitado por Arequipa Renace. Y bueno, le vamos a preguntar cuál es su relación entonces con Arequipa Avancemos, con Arequipa Renace. Es un cambio de camiseta. ¿Cuál es, en ese sentido, su posición? Buenas noches, Eduard, y gracias por venir al Café Electoral. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Respecto al interrogante, jamás he sido miembro de Arequipa Renace. Porque jamás, o sea, es malo ser miembro de Arequipa Renace. En algunos casos. No, siempre. En algunos casos. Mi posición, y está en mi Facebook desde hace muchos años, siempre he sido opositor, con justos motivos a este movimiento, más que todo por la posición que lleva el señor Segarro. Hay buenos elementos quizás, pero se ven contagiados por este señor. Entonces, Arequipa Renace viene gobernando en Bustavante y Rivero desde el primer gobierno de Alfredo Segarra, ¿no? Exacto. Tenemos 23 años como distrito y estamos casi 17 bajo el gobierno de Arequipa Renace. Y antes, este, Alfredo Segarra era regidor. Era regidor, primer regidor. Primer regidor. Y él asumió la alcaldía ante la imposibilidad médica de Raúl Osorio, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo en ese tiempo de alcalde? Él ha estado un año de alcalde. Un año. A los ocho años serían nueve años que estuvo de alcalde. Nueve años que él ha estado de alcalde. Bueno, ¿y el balance es malo? ¿Qué dice la población? Sí, yo considero que sí hay un balance malo. La población manifiesta actualmente su rechazo a este movimiento en el distrito. Hay un poco de cariño, hay que reconocer, a la labor que hizo Alfredo Segarra en su primera gestión. Pero respecto a la segunda y respecto a la gestión que han venido realizando los demás candidatos, los demás alcaldes que lo han sucedido, ya la población no está conforme. Y es por eso que quizás yo estoy solo acá y no ha venido el otro candidato. Quizás el fin de Arequipa Renace en Bustamante y Rivero. Ojalá. Bueno, claro, este como contendiente político seguramente piensa así. Pero, a ver, vamos a tratar de hacer un balance equilibrado en la medida de lo posible. ¿Qué cosas buenas han pasado en Bustamante en estos años? Bueno, en cuanto al tema de limpieza pública, se adquirieron unas nuevas compactadoras, hay que reconocer eso. En cuanto al tema de infraestructura, en la gestión de Segarra se realizó algunas obras de infraestructura en convenio con la región, con el gobierno de Juan Manuel Guillén. Bueno, eso hay que reconocerlo. Pero respecto al tema de transparencia, respecto al tema de lucha contra la corrupción, respecto a esos temas, no ha habido ningún avance. Al contrario, ha habido un retroceso. Entonces, eso es lo que la población ahora actualmente censura. Son 16 años de gobierno y 16 años donde ha habido casi una nula labor de fiscalización. Los actos vergonzosos que hemos pasado a los pobladores del distrito se han visto reflejados en todos los medios de prensa de Arequipa. El regidor, por ejemplo. Comenzando con el señor alcalde, ¿no? Quien nos ha penoso titulares en varios diarios y seguido por estos regidores, ¿no? De regidores, inclusive uno de los fundadores de Arequipa Renaz, el señor Paredes, ¿no? Entonces, creo que la población ya se ha cansado y por eso es que ahora les está mostrando su negativo. Hay un problema que en todas las gestiones prometen solucionar y la cosa sigue igual, si no es peor, que es la plataforma de Andrés Abelino Cáceres. ¿Usted, cuál es su percepción de este problema y su propuesta? Acá hay un… esto es la plataforma de Abelino Cáceres, es un tema de decisión política. Yo considero que muchos que han sido alcaldes no lo han hecho porque no quieren chocar con algunos intereses o porque a algunos de sus funcionarios no les conviene que se ordene la plataforma de Andrés Abelino Cáceres, como sucedía en la municipalidad, ¿no?, de la Victoria en Lima. Y eso se miraba acá en Andrés Abelino Cáceres, donde lotizaban las cuatro vías de Andrés Abelino Cáceres para que se expenda, se venda ahí productos escolares, ¿no?, de la feria escolar que realizaban. Eso se daba actualmente y se sigue dando. Y habría cobros bajo la mesa, como ha ocurrido incluso con locales en la Avenida Dolores, ¿no? Hay hechos que no son necesarios de prueba, que son los que son evidentes. Si uno va y conversa con los ambulantes del sector de Abelino Cáceres, ellos manifiestan que sí se les cobra un sol diario que es en su bolsita. ¿Y eso cuánto haría al día? Si estamos hablando de unos dos mil ambulantes del sector, entonces no, estamos hablando de dos mil soles que se repartiría entre las personas que están encargadas de ahí. Inclusive hay unos… ¿Y ha habido denuncias formales respecto a esto o no todavía? Bueno, ha habido denuncias periodísticas que quedaron en nada y después hubo denuncias de la Comisión de Regidores que también quedaron en nada porque ellos son mayoría. Pero inclusive nos podemos dar cuenta de estos actos irregulares. Cuando uno va por la vidurrázaga debajo de este lomo que hay del bypass, hay unos servicios higiénicos. Estos servicios higiénicos, cuando yo estuve en la época de regidor, se le concesionó este espacio al señor solo por dos años, con la condición de que él construya los servicios higiénicos y pasado este tiempo esos servicios higiénicos iban a pasar a ser dominio de la municipalidad. Ya han pasado seis años y este señor sigue utilizando los servicios higiénicos. Es más, alquila los espacios que están al frente de los servicios higiénicos. Los alquila para las ferias escolares, para la feria de Navidad, para la feria de Todos Santos. Entonces, ahí hay funcionarios… ¿Por qué nadie hace nada al respecto? ¿Por qué? Porque muchos de estos señores reciben como quien dice… Estarían coludidos. Exacto. Reciben su bolsita, reciben su mordida, como dirían los jóvenes. Entonces, estos hechos hay que cambiarlos, definitivamente. Hay que ser tajante contra el tema de la lucha contra la corrupción y pienso que el alcalde es el que tiene que dar el ejemplo. Si acá a la cabeza no hay el ejemplo, con mucha menos razón los funcionarios. Ahora, Bustamante se considera un sector mesocrático, digamos, donde la mayoría de los ciudadanos pertenecen a clase media. Entonces, se supone que tributan a la municipalidad y debería haber más o menos recursos para hacer obras. ¿Cuál es la situación económica del municipio? Usted, que ha sido regidor hasta el año 2014, debe tener una idea más cercana de eso. Sí, el presupuesto que se recibe de Bustamante Rivero es un poquito más de 57 millones de soles, que es un buen presupuesto para el sector que cubrimos. Pero ese presupuesto es el total. ¿Cuánto es gasto corriente y cuánto queda como para obras? Ya, el 60% se ve en gasto corriente. Es un tema que hay que revisar porque hay que ver cómo se distribuye. Hoy día los trabajadores de la municipalidad han hecho una manifestación, una paralización que a veces resulta común. Siempre en época electoral se resultan realizados estos paros. Entonces, habría que analizar bien si es que hay o no hay un sustento de la movilización, de la paralización que están realizando hoy día. Pero sí, el poblador de Bustamante sí cumple con sus obligaciones. Y estas obligaciones se ven incrementadas cada año. Cada año hay mayor recaudación en Bustamante Rivero. Como usted bien lo manifestó, hay un nivel cultural que nos permite que el poblador sepa realmente cuáles son sus obligaciones y las cumpla a cabalidad. Por supuesto que hay un sector que ve que en su zona no se realizan obras y se está dejando de tributar a la municipalidad, pero es el sector de la parte de atrás, de la parte de la zona de atrás del distrito, donde realmente no se han realizado obras de envergadura. Entonces, el poblador de ahí no siente la presencia de la municipalidad y es por eso que a veces no quieren tributar. Bueno, y ahora hablemos de usted como candidato. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué es lo que ofrece a un distrito importante, con problemas complejos? ¿Por qué tendrían que votar por usted? ¿Tiene un equipo que lo respalde o su trayectoria personal? ¿Cuáles son sus reiteros, lo que ofrece, su oferta a la población? Hay dos cosas básicas que el elector tiene que analizar al momento de votar. Uno es el plan de gobierno del candidato. Mi plan de gobierno está colgado en Facebook. También lo hemos distribuido mediante volantes. El 80% de nuestra propaganda ha sido difundida mediante redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con el financiamiento de las grandes empresas. No se ha hipotecado. Exacto. Nosotros no nos hemos hipotecado ni hemos hipotecado en la municipalidad. Otra cuestión, aparte del volante de la impresión, es que le pedimos al poblador de Bustamante que analice la trayectoria de vida del candidato. Eso es mucho más importante que sus propuestas. Porque el papel aguanta todo. Uno puede escribir grandes maravillas. Hay un candidato que se ha copiado hasta la coma, que salió en los medios de comunicación. Por eso es importante revisar la trayectoria de la persona. ¿Qué hizo? ¿Qué fue? ¿Cómo se encuentra actualmente en su entorno social, en su vida familiar? Eso es importantísimo. Bien, uno es la persona, pero la otra componente es un equipo, porque puede tener un programa maravilloso y ser una persona probadamente honesta, digamos, pero ineficiente al mismo tiempo. ¿Cómo hacer una gestión municipal eficiente? Nosotros contamos con un equipo de gente joven, profesionales, gente joven, muy preparada, muy capacitada. Todos mis regidores, mis candidatos a los regidores, es la primera vez que participan en actividad política, pero sin embargo tienen una amplia trayectoria en la actividad privada. ¿En el sector privado? En el sector privado. En el sector privado. Y algunos también tienen actividad en el sector público. Pero no es lo mismo el sector público, ¿no? No, pero algunos también tienen actividad en el sector público. No en temas de municipalidades, pero sí en otras ramas del sector público. Entonces, y lo fundamental que tienen es una trayectoria de gente transparente y honesta. Yo creo que eso es más importante que si tienen experiencia en temas municipales. Ellos son los candidatos a regidores. El equipo técnico es el que después va a entrar a gobernar. Ahí contamos con personas muy capacitadas, ya con experiencia en temas municipales, que han sido gerentes en diversas municipalidades de Arequipa. Entonces, ese es nuestro equipo técnico. Pero nuestros candidatos a regidores son personas que por primera vez están participando en este lead electoral. Muy bien. Bueno, vamos a darle un tiempo para que se dirija a la población de Bustamante, que es lo más importante que usted cree estar proponiendo en su plan de gobierno. Y bueno, a ver si los convence. Por supuesto. Sobre todo, Bustamante Rivero tiene tres problemas básicos. El problema de la seguridad, el problema de la limpieza pública y el problema de la abril no casa es que lo acabamos de tratar. Nosotros, en cuanto a la seguridad ciudadana, estamos proponiendo la descentralización del servicio de seguridad ciudadana en tres zonas. Actualmente solo funciona en una zona, que es la zona del Olimpito, y en tres zonas, que serían la zona de las Esmeraldas, la zona de Cerro Juli y la zona de Copretía 58. Esta descentralización la hacemos en base a las estadísticas que hemos recogido de las comisarías del sector. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que los índices de la comisaría indican que en estos sectores se están desarrollando más faltas y delitos. Entonces, es necesario y urgente que el efectivo del serenazgo esté permanentemente en esos sectores. Ahí estamos hablando en la parte de atrás hasta de delitos, estamos hablando de robo, de secuestro y hasta de delitos contra la integridad sexual. Entonces, aparte de la descentralización, proponemos la utilización de la tecnología en un programa que hemos denominado Sereno del Aire. ¿En qué consiste el Sereno del Aire? En la utilización de los drones para el servicio de vigilancia. Estos drones que serían equipados con una cámara de alta fidelidad y una bocina preventiva, esta cámara de alta fidelidad nos permitiría no sólo identificar al individuo, sino al vehículo en el que se moviliza. ¿Y esos drones funcionan de noche? Porque los asaltos son de noche casi. Son drones con cámaras inflarrojas. El costo de un drone en el mercado oscila entre los 5 mil dólares. Hemos visto hace unas semanas cómo se está monitoreando el volcán Sabancaya con drones y es factible. Hay municipalidades en Lima, varias municipalidades de Lima donde se está aplicando este plan. Entonces, es factible que utilicemos acá la tecnología al servicio de la seguridad ciudadana. Bien, eso en cuanto a seguridad. Y el otro problema es de la limpieza pública. La limpieza pública. Estos contenedores que se colocaron en la… ¿Dónde están depositando los residuos de Bustamante? En el botadero de Ayura. En el botadero de Ayura. Pero hay un problema. Estos contenedores que se han colocado se han convertido en unos focos infecciosos. Ha sido un mal sistema que se ha implantado por las sesiones anteriores. ¿Por qué? Porque estos contenedores no son desinfectados oportunamente. No hay un camión que los desinfecte, un carro que los desinfecte. Muchos de ellos se quedan ahí y con el calor que hacen Arequipa, la basura, lo que se arroja ahí, se pudre, se descompone y fácilmente emana fétidos, olores. Y es más, una cosa, interrumpen el paso peatonal, porque varios de ellos son colocados en la acera. Y si no están colocados en la acera, son colocados en la vía pública y también interrumpen el paso de los vehículos. Pueden llegar a causar hasta accidentes. Entonces nosotros proponemos la instalación de contenedores soterrados en parques, alamedas y en los lugares adecuados del distrito. ¿Qué significan estos contenedores soterrados? Que el vecino de Bustamante arrojaría su basura de acuerdo a la selección que pondríamos, ¿no? Artículos plásticos, artículos de vidrio. Eso facilitaría de que no se emanen estos fuertes olores ahí en la zona donde se colocan los contenedores. Y además tendrían que ser semanalmente desinfectados. Este sistema funciona de los contenedores cuando son semanalmente desinfectados. Si no, vamos a tener focos infecciosos, como es lo que sucede actualmente en el distrito. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su presencia en el café electoral. Vamos a hacer una pausa ahora y luego venimos con candidatos de Cerro Colorado. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.